¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué impresionante! ¡Qué edificación más brutal! ¿Qué es esto, cámara? ¡Qué miedo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué preciosa, señores! No, no, cámara, esperadme. ¡Un momento! ¡Un momento! Pero, ¿no te vas? Acabamos de llegar a la ex hacienda de Santa María Regla. Dicen que no me lo podía perder, que era increíble. Una edificación brutal, que luego explico, pero se ve que era de un español andaluz que hizo aquí una de dinero. Hemos dejado el carro en el estacionamiento, nos ha costado 50 pesitos y ahorita vamos a taquilla y a ver qué nos cuesta la entrada. Porque este lugar también es un hotel impresionante y restaurante, pero si solo quieres venir para ver cómo es la ex hacienda, que era también una mina de oro y de plata, pues hay que pagar una entrada. Vamos a ver qué nos cuesta. Son 100 pesitos por persona. Incluye tener acceso a lo que es la parte de dentro, las mazmorras y la parte de jardines que se ve que es preciosa. Pero yo vi que valía 55 pesitos. ¡Ah! Subió todo. ¡Vamos a mi familia a nuestra hacienda! ¡Qué impresionante! ¡Qué edificación más brutal! Había escuchado que merece mucho la pena venir hasta acá. Hemos tardado desde el Museo de los Duendes 10 minutos. Estamos en Huasca de Ocampo. Teníamos que venir acá porque, aparte de esta impresionante hacienda, es que fue la primera hacienda de beneficio de plata y de oro. Vengan, vamos a quedarnos maravillados. Es una de las construcciones más impresionantes realizadas por el hombre durante el siglo XVIII. Creo que fue construida entre 1760 y 1780. Que también es restaurante. No quiero saber lo que debe costar la carta, ¿eh? ¡Guau! Cámara, ¿cómo te quedas? ¡Es impresionante! ¡Guau! Me imagino que esas son las habitaciones del hotel. ¡Qué edificación más impresionante! ¡Qué capilla más brutal! Y es que el señor Conde de Regla era muy devoto y mandó construir esta capilla que hace honor a la Virgen de Loreto. Y aquí en medio de su hacienda, una capilla. ¡Di que sí! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Guau! ¡Esto sí que está! ¡Piedra volcánica! Seguramente de cantera está como húmeda. ¡Qué fuerte! ¡Guau! ¡Qué preciosa, señores! Con los vitrales de la parte de arriba y todo, todo, todo de piedra. ¡Qué joyita dentro de esta hacienda! ¡Otra joyita más! esto es una foto ven ahí que hay como un escenario y es que acá también se hacen bodas y eventos debe ser espectacular casarse en esta hacienda vemos todo aquí como un lago que este agua viene de la presa san antonio que hemos parado hace un ratito a verla y vemos todos los jardines todo lo verde y las edificaciones de piedra como se debería sentir en un lugar así tan impresionante tan lindo se fundó en el siglo 18 y la fundó con pedro romero de terreros él era un español andaluz que se dedicó a la explotación de minas entonces hizo muchísimo muchísimo dinero se dice que él fue una de las personas más ricas de ese momento de todo el mundo imagínense las propiedades y todo el dinero que hizo con la explotación de las minas miren la vegetación que hay alrededor de toda toda la hacienda y allá vemos como la barranca es que muy cerquita de acá están los prismas basálticos este paisaje es espectacular estamos en huasca de ocampo veníamos del centro histórico y ahorita llegamos acá y decimos wow realmente imperdible vale su dinerico pero vale mucho la pena venir acá vamos en busca de unos túneles subterráneos que por acá hay varios pero por acá también se puede acceder y es que por ahí transportaban el oro y la plata a escondidillas porque eran túneles secretos no lo sé yo tampoco wow si esto me fascina que nos parecerá los prismas fíjense la inmensidad la medida de las columnas como construían en ese momento lo bien que construían es que este conde invirtió por todas partes de méxico hizo un dineral como se hace en méxico que tiene mucho dinero así no hay muchísimos lugares como secretos por acá si las paredes hablarán qué cosas no explicarían de amigos para mí ya sé que yo no tengo dinero y no hago nada aquí pero bueno allá donde miras te quedarías horas y horas presenciando esta preciosa construcción esto ya parece una mazmorra eh pero no no lo es me siento yo encerrada una cruz allí que puedes hacer el recorrido con un guía puedes hacerlo también solo ante el peligro de perderte o no perderte yo estaría bien perderme en alguna habitación de aquí eh pues no eres lista ni nada eh moni la verdad yo también me perdía contigo saca la luz cámara que miedo a esto mira no hay nada aquí está negro hay como un túnel aquí ostras cámara vente para acá no hay más túneles que digo que por aquí seguramente era donde extraían el oro y la plata uy aquí hay como algo cerrado eh mira aquí hay como una verja a ver que si es tu cámara qué miedo no pero aquí sí que vemos una mazmorra y es que se ve que encerraban a los enfermos que tenían el sarampión y la viruela entonces los enfermos yo no sé por qué no los llevaban al hospital para no contagiar a los demás por los encerraban acá o sea hemos pasado como cinco o seis naves no se escucha nada está en negro y suerte de la luz como se nos funda de la luz al final del túnel nos vamos corriendo cámara nos vamos venga no no pero con la luz no la apagese vale ven aquí se ve bien pues son como salas así pero mucho más chiquitas y negras oscuras se hace muy estrecho da vértigo eh y también da un poco de claustrocovia y se escucha todo el rato agua 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 también algún duendecillo eh que va diciendo agua agua mira que hay aquí con una fuente aquí en medio ven como se escucha el agua hay cámara otra vez hemos ido a otro sitio negro negro no se ve nada un agua muy fuerte si muy cerca viene una pareja por ahí que bien que se escucha muchísima agua por aquí hay una caída de agua oh no huele muy bien no huele muy bien este agua no huele muy bien un temazcal si si es un temazcal wow es que encuentras de todo acá que grande que es a ustedes no le da miedo andar por aquí solos un poco no un poco bueno nosotros estamos perdidos dando vueltas ustedes se han perdido o no si de hecho estamos un poco perdidos vale bueno espero que salgan bien de aquí están aquí las mazmorras y ese ruido porque lo hacen los niños es verdad yo me ha parecido ver uno top a ii que me acabe que mira que el kobe vino por esto ay que miedo es que fíjense están llenas yo no se si son rasguños de las uñas de aquí la gente Miren, estas eran las mazmorras. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no me gusta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, qué miedo! Bueno, amigos, no nos acabamos esta hacienda. Esto es enorme. Hay caminos por todas las partes. Es un recorrido como muy largo que vas encontrando todo de salas, zonas. ¿Sabes? ¿Qué? Que yo me voy de aquí. ¿Qué? Que me voy, que ya no quiero más perderme. Yo voy a buscar la salida. No, no. Sí, sí, hasta luego. No, no. Cámara, esperad. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Pero no te vayas! ¡Ay, los murciélagos! ¡Un murciélago! Quédate en una mazmorra si quieres, dale. Cámara, no me deje aquí en la mazmorra. ¡Uh! ¡Ay! Mucha mazmorra, pero esto es impresionante. Amigos, de una cosa. Yo me quedo aquí. Me voy a sentar en el césped. No voy a hacer que por pesar me regalen una habitación. Esto es impresionante. Voy a disfrutar de esta hacienda tan linda. Y nos vemos en el siguiente video, que serán los prismas basálticos. Que sé que me faltaron, pero en el siguiente video estaremos allí. Yo me voy para allá, que esto es un paraíso. Por favor, darme una habitación. No os doy pena. Yo quiero quedarme aquí. ¡Qué brutal! ¡Qué bonito! No. 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 No.